¿Cómo está el dúo de huecos más ricos de Haití? Bizarre Benoit Mira, empezamos recién y ya tenemos un Ray del Armando Buena buena, hidro 155, bienvenido, primera vez Pablo LH, viva, viva, viva Harry, ¿podrías por favor hacer una promo a la tienda de mi polola? Es el emprendimiento de la polola del Bizarre ¿Verdad estas cosas bonitas? El mejor regalo para cualquier ocasión es un muñeco de lana creado por la señora Benoit Chine Gurumis es arte Amigui Gurumis ha pedido Envido a todo Chile por pagar en Sterken Usted le puede pegarle, usted le puede mirarle Usted le puede hacer bukake Usted le puede hacer de todo el bukake ¿Por qué quería hacerle bukake al principito, cuñal? Cacha 623 seguidores Vamos a actualizar ¿A cuántos subimos? A ver Igual, a ver 623 Subimos Nada El peor canal para auspiciar El nuevo Chine Gurumis es arte Amigurumis ha pedido Envido a todo Chile por pagar en Sterken Ya, ¿Quién más quería auspiciar algo? El otro ya quería auspiciar el canal de su hermano Olón Ahí está Twitch, mandó Chocman tiene más seguidores que nosotros 913 seguidores ¿Y para qué necesito auspiciar más que nosotros? ¡Ah hermano, me van a caerme, hermano! ¡Tienes que paro, hermano! ¡Haberme, su liado! Nooo, po, conchetumario Ya, pero está bien, para que lo veamos con el doc ¿Qué shorty? Nooo, es que yo no sé Es que esa es la weá, porque no se puede ver más, po Porque no sé, si Twitch te banea, de repente toma Toda la weá de una forma, mo Si, como que el algoritmo culiado de repente, cosa ahí ¿Qué es esa cámara, hermano? Mira Se ve su... 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 Oshlok El Banhol de él ¿Cómo querés llamarlo? Oye, lo que es más duro No, conchetumán entró mi mamá, ¿viste? Entró la mamá... ¿Pero qué? Entró la mamá del loco ¿Pero qué sé? Pero... ¿Por qué? ¡Mira! ¿Por qué está esa cámara ahí? ¡De lado, po! ¿Por qué es eso? Sí, debería ser ¿A entrar la cámara, po? ¡Claro! Eso sí, po Y yo creo que se pegaron la cachaca, así como Hermanas, es que... No se pegaron, sí, a solas, no Si esa es parte de la trastilla, la weá Pero no sé si es para verla en Twitch Ah, ya, miren mi imagina ¡Oh, señor, te pego ahí! ¡Bara! 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 ¡Miren mi buba! ¡Estoy depilada! ¡Miren mi buba! ¡Miren mi buba! ¡Estoy depilada! ¡Soy flexible! ¡Uh, uh, uh, uh! Eh... ¡Me da calor verte, Juliado! ¡Estoy muy deshaquetado! ¿Estoy muy deshaquetado? ¡Eh, no sé yo! ¿Estoy muy deshaquetado? Tienes más encima dos Tienes como un pectoral 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 ¡Ah! Ese niño El meme que se acordó por el chaleco No tiene sentido El cabro chico de esa foto ¡Así lo encontró, po! No me caliento sus caras, fuman ¿Y qué caras te calientan, Josefa? ¿Te calienta esta cara? ¿Cuáles son tus gustos, Josefa? ¿Te calienta esta cara? Porque a mí sí Mira Imagínate, po! ¡Te calienta! ¡Mira ese mentón! ¡Cachai! ¡Que rima con su cuello! ¡Que rima! ¡Uno tiene un cogote delgado! ¡Uno tiene un cogote delgado! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese, mira! ¡Esa caliente! ¡Mira su mentón, po! ¡Sí! ¡Es que eso es espectoral, po! ¡Mira! ¡Ahí puso una música! ¡No! ¡Nada que ver! ¿Por qué? ¡Que abuelo nada! ¿Quién? ¡Bizarre Renoir! ¡Sí! ¡Bizarre Renoir! Faustus Don Harry hoy me puse la cuarta dosis y me está haciendo pico el brazo ¿Me mandó un anay? ¡Mándale un anay! Faustus 94 Tu brazo merece un poco de desestrés y solamente palabras de este género con este tono de voz se lo pueden dar una vez que tú escuches esto y te puedes relajar el scratching o el sonido de mi boca máster jajaja jajaja water calientes, hoy la otra le causó efecto jajaja Efectos jajaja jajajaja Buena, culiao. Salió solo, yo no fui. Me gusta porque todos los cabros le dan las manos en la gente. Para los nuevos, a los cabros les canto este tema. Nooooo. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Es bizarra si quiere ponerle el mapa. ¡Deja ver las manos! ¡Oh, monje, tu madre! Pero avísenme de la hueá en la pantalla, po. ¡Everyday I lost for you! ¡I lost for you! ¡Jajajajaja! 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 ¡Estaba tarde en el desprevenido! ¡Jajajaja! ¡Estaba tarde en el desprevenido, culiao! ¡Jajajaja! 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 ¿De qué está hablando? ¡Eso es lo que llega a un ray! ¡Un ray! ¡Para acá! ¡No, pues si de nuevo! ¡Jajajaja! ¡Eso es lo que llega a mí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Qué es? ¡Jajajaja! La música... Pero si siempre resulta... Perdón Qué tontera Qué tontera Qué tontera Qué tonto Está bueno ya Está bueno ya No es que me da la mentira Tengo todo así como morado, así como disecado A ver, dame Y el Facebook del Doc ¿En esos años? Sigue avanzando de fotos No, eso es como... Hace cuatro años ya está Mira ese... ¿Qué hace ese Henry Gabriel? Sale, culiado Esa es la botota sin maquillaje, culiado Y mira, qué imbécil ¡Mira! ¡Oh! Es la botota sin maquillaje, culiado Si lo es, si lo es Y la botota, no es como otra que trabaja con la botota Es como la prima chita de esa mola ¿Cuál es? Ella es la mamá del postre Imagínate amor, mira esa amistad Hoy estamos así tan amigos, hoy hemos sido muy amigos Pero por la edad ese culeado podría ser... Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Apenas tiro, cuoleo Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Ya, cuoleo, nada, coche, no mare Ya, pero si Voy a fumar No se sabe Es un sonido Ya está, el enfermo No me corras Te gusta, eh Te gusta, sí Así está bien Eh, con la garganta Cagamos en el cigarro y el vino Este es mejor, oye, es mejor, en los viejos tiempos, lo vencí, coge, lo que es, la vida en la caja, y su chudumare, ¿qué pasa? Un pelé con sus papás, su chudumare. Eso es viejo, ya sí lo sabemos, viejo. La tía, 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 la tía. Ya estáis tirando de pena a mi, pa' subir a la concha y tu maris, que lo que pasa conmigo, y hoy es que no cagaste el cochilo, su chudumare. No, pero no es, no es que él hable, hay una casta, hay un estirpe, que habla así, todos. A las mujeres, bueno hermano, todo va a estar, todo como en la rechique, así, no toméis vino porque no sabías que dejas fe con mano. Es una vieja de Guliado esa. Sí, pero la rechique. Guliado, vos tenés que ir a un programa de alento, Guliado, ¿por qué? Wild Dawn. Wild Dawn. No, no, no. ¿Ando siendo Wild Dawn, Guliado? No. ¿Qué ando haciendo Wild Dawn? Sí, mira, la gente quiere ver tus pezones, man. El guadón, Guliado, que toca charango, ¿viste? Vos ponía eso nomás. Y ese es el nombre del video, ¿viste? Exacto, exacto. Te sale el oficial. Y ese es el nombre que toca charango, vos tenés que buscarlo así nomás, acuérdate de eso. Y listo. Y listo, te sale el tema que toca, que no escuchas. Oye, ¿sigues poniendo música, no? Si ya terminó esta cuestión. ¿Le gustó? Estuvo bueno, sí, pasaron muchas cosas. Ven, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Ven. Ven. Así. Pero tranquilo. Porque a ti te gustan estas cosas. Me has comportado. Ya sé, esta. No, 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 no. ¿Qué? Perdió su ojo, su amigo. Su amigo transmitía con él y se perdió el ojo. Por per... No, 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 no. ¡Nap!